Noche de paz Noche de amor Todos duermen del redor Solo se escucha en un pobre portal De una doncella la voz celestial Duerme mi dulce Jesús Duerme mi dulce Jesús Noche de paz Noche de luz Ha nacido Jesús Bastoncillos de oída anunciar No temáis cuando entréis a adorar Que a nascido el amor Que a nascido el amor Déjame un DJ Noche de luz Noche de luz Lutas dan una luta De nuestro Dios Llegan los pastores Encerrar el corazón Yo también le doy un cariño de verdad Ha nacido el niño Que el mundo salvará Y a los reyes van Por los bosques a buscar Un cariño blanco Un cariño blanco Que la tuya la verdad Todas ellas Amor En la Navidad Y abajo Lleciendo los caminos de la paz Y abajo Lleciendo los caminos de la paz Yo también le doy un cariño de verdad Yo también le doy un cariño de verdad Ha nacido el niño Que el mundo salvará Y a los reyes van Por los bosques a buscar Un cariño blanco Que la tuya la verdad Todas ellas Amor En la Navidad Y abajo Lleciendo los caminos de la paz Todas ellas Amor En la Navidad Y abajo Lleciendo los caminos de la paz Vesme El DJ Campana sobre campana Y doble campana una Asomate a la ventana Verás al niño en la cuna Belén Belén Campana de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traes Recogido tu rebaño ¡Campana sobre campana Y sobre campana dos! Belén Belén Campana de Belén Belén Campana de Belén Amor Belén Oh Dios, mi corazón, Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, ¿qué negras me traes? Campana sobre campana, y sobre campana una, asómate a la ventana, verás al niño en la cuna. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, ¿qué negras me traes? Que he cogido tu regalo, ¿a dónde vas, pastorcito? Voy a llevar al portal, crey que son manteca y vino. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, ¿qué negras me traes? Esta es una nueva producción de FNAF y DJ. Hemos puesto un nacimiento en un rincón de mi casa, con pastores y pastoras y un palacio en la montaña. Allí vive rey Herubes, allí viven sus soldados, todos están esperando que lleguen los reyes malos. Arre borriquito, arre burro, arre, anda más deprisa que llegamos tarde. Arre borriquito, vamos a Belén, que mañana es fiesta y al otro también. Arre borriquito, arre borriquito, arre borriquito, arre borriquito, arre borriquito, arre borriquito, arre borriquito. En el cielo hay una estrella que los reyes magos guía hacia Belén para ver a Dios, hijo de María. Cuando pasan los monarcas, sale la gente al camino y alegres se van con ellos para dar al terno vino. Arre borriquito, arre borriquito, arre borriquito, arre borriquito, arre borriquito. Arre borriquito, arre borriquito, arre borriquito, arre borriquito, vamos a Belén, que mañana es fiesta y al otro también. Hace el portal de Belén, se dirige un pastorcito, cantando de esta manera para alegrar el camino Ha nacido el niño Dios en un portal miserable, para enseñar a los hombres la humildad de su linaje Arre burriquito, arre burro, arre, anda más de prisa que dejamos tarde Arre burriquito, vamos a UA, que mañana es pista y al otro también Arre burriquito, arre, anda más de prisa que dejamos tarde Arre burriquito, vamos a UA, que mañana es pista y al otro también Arre burriquito, arre burro, arre, anda más de prisa que dejamos tarde La Virgen se está peinando Entre cortina y cortina Los cabellos son de oro Y el peinado de planta fina Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver al Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver al Dios nacer La Virgen está lavando Y tendiendo en el romero Los angelitos cantando Y el romero florecido Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver al Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver al Dios nacer Es me, es el DJ Era Rodolfo un reno Que tenía la nariz Roja como la grana Y de un brillo singular Todos sus compañeros Se reían sin parar Y nuestro buen amigo Solo existe ese en quedó Pero Navidad llegó Santa Claus bajó Y a Rodolfo lo eligió Por su singular nariz Tirando del trineo Por Rodolfo sensación Y desde aquel momento Toda burla se acabó Era Rodolfo un reno Que tenía la nariz Roja como la grana Y de un brillo singular Todos sus compañeros Se reían sin parar Y nuestro buen amigo Solo existe ese en quedó Pero Navidad llegó Santa Claus bajó Y a Rodolfo lo eligió Por su singular nariz Tirando del trineo Por Rodolfo sensación Y desde aquel momento Toda burla se acabó Pero Navidad llegó Santa Claus bajó Y a Rodolfo lo eligió Por su singular nariz Tirando del trineo Fue Rodolfo sensación Y desde aquel momento Toda burla se acabó Toda burla se acabó Todo burla se acabó Es una DJ